Bueno, pues aquí estoy con la prueba. Ahora mismo, como hemos dicho, tenemos el emisor y el receptor. Está enfocando hacia la puerta, ¿vale? La lectura analógica que tenemos es de cero, aunque bueno... Ahora voy a poner la mano, ¿vale? Y voy a empezar a acercarla. Voy a poner la mano, aunque no se vea. Vale, ¿veis? Aquí ya empiezo a acercar la mano. Estoy a unos 15 centímetros más o menos. Aquí ya estoy a unos 10, a unos 5, a unos 3.000 centímetros más o menos. Bueno, y ya os digo, lo bueno es que la verdad es que eso antes, con la puerta abierta y enfocando el sensor hacia la puerta, ya me estaría dando señal, ¿vale? Bueno, igualmente si el sensor lo apunto hacia otro lado, que por supuesto es mejor, ¿vale? A ver si se ve la... se ve un poco la... Aquí voy acercando, ¿vale? Bueno, más o menos se ve. Bueno, puede valer. Bueno, pues mira, pues iré.